¡Que llega el Viva Media! Como ya no sabe todo el planeta Tierra, ayer fue la presentación espectacular del Apple Watch. El departamento del Viva Media investigó y llegamos a la conclusión de que quedaron ciertas cosas que Apple no fue claras a la hora de presentar este reloj y de la presentación completa. Número uno, ¿cuánto es el tiempo de batería que le va a funcionar a este reloj? No lo dijeron. ¿Cuáles son los aspectos de la pantalla? ¿Cuántos pixeles? Si es de zafiro, no, no fueron clavos al respecto. ¿Qué tan útil va a ser el reloj, el Apple Watch, sin el iPhone? Porque recordemos que para que se sincronice tienes que tener un iPhone. ¿Cuánto va a costar la edición de 18 kilates? No dijeron el precio tampoco, esta edición especial. ¿Por qué tendremos que esperar cuatro meses para que lleguen a las tiendas? Y ahora vas a poder comprar con el iPhone y vas a poder comprar con tu iWatch. Pero no fueron claros qué tarifa va a ir para Apple de ese tipo de descarga o ese tipo de pago. Muchas cosas quedaron en el tintero. Tampoco dijeron si el reloj era prueba de agua. No fueron muy claros. Veremos qué pasará con la empresa de Cupertino, California. Si responderá nuestras preguntas en los próximos días. ¿Está usted bien informado? Muy bien, esto fue... ¡El Nuevo Vida! Así es, aquí quedó Mario Banzini. Ágil, rápido y muy conciso. Vamos con...